Dos auxiliares de capacitación del Instituto Electoral del Estado fueron asaltados cuando realizaban su trabajo en la comunidad de Xochiloma, municipio de Aticintla. Por si fuera poco, los delincuentes los ataron de pies y manos y los lanzaron a una barranca después de despojarlos de sus pertenencias. Alrededor de las 4 de la tarde, con 30 minutos del martes, los auxiliares de capacitación se encontraban notificando en el mencionado municipio cuando dos sujetos los amagaron con un arma de fuego, obligándolos a entregar teléfonos celulares, dinero, gafetes del instituto y la mochila. Posteriormente fueron lanzados a la barranca, donde por si fuera poco, pues también se encontraba otra persona atada de pies y manos. Se trataba de un abonero que también había sido asaltado, así lo comenta Edmundo Cabañas, consejero en el Distrito 20 con cabecera en Ciudad Serrano. Alrededor de las 6 de la tarde, con 30 minutos del martes, los trabajadores del Instituto Electoral y el abonero lograron zafarse para posteriormente acudir al Ministerio Público a presentar la denuncia. Ante este hecho, se presentaron al Ministerio Público, pero hay temor por el personal del Instituto Electoral para realizar su labor. En este sentido, Edmundo Cabañas comentó que este es el primer incidente donde la delincuencia va en agravio del personal. Aún cuando haya el respaldo por los auxiliares de capacitación, no se descarta que algunos decidan no continuar laborando. Estamos alentando a todos los trabajadores, aquí esto se va primero, el asalto que les pudo haber pasado a cualquier integrante de la brigada que están saliendo. Estamos exaltando a todos los trabajadores. Ante esta situación, se van a girar algunos oficios para presidentes municipales y también regidoras de gobernación que apoyen con la Policía Municipal a los auxiliares de capacitación y todo el personal del Instituto Electoral. Para puntual, informó Fernando Castro, corresponsal, Edilard Serrano.